Vamos a entrar al béisbol porque está picante la pelota local y ayer el equipo del Lisey ayer, ganando 3-0 en el noveno, terminaron perdiendo el juego de una manera casi increíble, porque yo no entiendo, hermano Yari, cómo tú puedes permitir que a un cerrador te le empaten prácticamente el juego. Lo que pasa con eso es que la pelota es cambiante y cada cual yo entiendo que juega un librito. Mira, a Yadier le pasó algo parecido a Yadier Molina y eso es que yo pierdo con mi cerrador y esa teoría hay que sacarla de la cabeza. O sea, tú no puedes permitir que a tu cerrador te le hagan cuatro carreras, por más bueno que sea, por más cómodo. Sí, sí, sí. Tú teniendo más pitcher ahí, ya tú tienes un juego 3-0, pero ¿cómo tú vas a permitir que tú perdas un juego por no mover a un lanzador? No, 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 estoy de acuerdo ahí contigo y realmente no lo entendí. Fíjate que ese juego es como le gusta a los fanáticos, los juegos cerrados. Ese juego se fue cerrado hasta el octavo episodio, cuando el 6-3 y viene que tú dabas como que el juego por concluido. Pero hermano, yo lo quité. Cuando 3-0 en el noveno, digo yo, bueno, ya ganamos y en un grupo que tengo, un amigo que se llama Candao, que lo tengo dándole funda, Aguilucho, mi hermano, y me dice que Gabi empataron el juego. Yo, pero ¿cómo que empataron el juego? ¿Y cuando pongo el juego ya estaba celebrando los gigantes? Sí, 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 yo estuve viendo parte del juego, pero no entendí eso. Igual hay cosas que uno sabe que a ese muchacho, a Gilbert, se le van a ir un equipo que tú dices, bueno, está en una posición cómoda, pero hay juegos que cuando entran a tu terreno, tú tienes como que revisarte, porque cuando tu cerrador no está en tu día, tú como dirigente, tú tienes que saberlo. Claro, no, Yari, que cada victoria... Y ayer no era el día de JC Mejía. Que cada victoria aquí es importante, no es lo mismo nueve que diez. Eso es así, hermano, eso es así, eso es así. Seguimos con los juegos de ayer. El equipo de los Leones del escogido volvió a imponerse sobre las estrellas. El escogido estuvo perdiendo... No, abusaron. A los toros. No, 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 ayer... No. Ah, el escogido, sí, sí, yo estoy cruzado. Exacto, lo que pasa es que él puso la imagen de las águilas, está bien. Águil y toro. Sí, sí, sí. Águil y toro, un juego de sobol. El juego hicieron veintiuna carreras. Sí, 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 sí. El juego de sobol, veintiuna carreras, dieciséis por cinco. Terminaron aplastando las águilas ibaeñas, que está en un excelente momento, después que Yadiel Molina comenzó a dirigir el equipo. Y ese juego, dieciséis a cinco, valió que le cortaran la cabeza a un dirigente. ¿Cómo tuviste ese juego ayer? Yo creo que Hopper más se veía como medio perdido en el terreno. No sé si fue que él no hizo química con ese equipo. Tú sabes que hay unos cuantos veteranos, y a veces es difícil lidiar con Maña Vieja. Creo que también le ha hecho falta ese equipo de Raúl Valdés, su buque insignia. Más que ellos no han estado bateando y lo han contranotado. O sea, ellos no han sabido retener ventaja. Creo que la medida es buena. Joven el torneo, Gaby, pero ya van dos dirigentes que lo despiden. Por ejemplo, ya las águilas eran bien el de ellos. Están buscando lograr un cambio así como lograron las águilas. Entonces, si no me da resultado, hay que cambiarlo. Hermano, y teníamos el juego del escogido. Sí, pero la única diferencia ahí que ellos traen a Febles, que ya una vez tuvo la rienda del equipo, habrías que ver cómo viene, porque ya ayer uno sabe qué peso pesado. Sí, sí, la tengo las imágenes ahí. Estoy esperando. Voy a concluir con los resultados de ayer, pero entonces entrar en el análisis de José Offerman y de Febles, donde se despidió ese dirigente. Te decía, hermano, que los leones del escogido están indetenibles. Hermano, ¿qué es lo que está pasando ahí? Volantata, que hoy amaneció en el grupo. Y mandó notas de voz, canciones y de todo. Y tenía casi una semana que no escribía. No, hay que dejarlo. Tú sabes que ellos han tenido muchos sinsabores y han tenido un inicio del escogido. Y si tú te pones a ver a Selaynón, a Jin Segura, a Derlin Ramírez, todos esos caballos. Y fíjate que ellos están alternando, porque hay juego en lo que este niño, el que era de las estrellas, ¿cómo se llama el moreno? Sambel, Sambel, Sambel. Ese no, no recuerdo, pero en la marcha te digo, porque tengo el dato aquí en el celular, porque estoy llamando el celular. Ok. Ese equipo, viendo a Selaynón, está terrible. El escogido, hay que contar con ellos. Plácido Polanco, Gaby, hay que destacarlo, haciendo un trabajazo ahí. Detrás de cámara, como decimos. No, pero que tienen un cuerpo técnico experimentado y le está saliendo todo. Exactamente. Mira el cambio de las águilas también, que agregaron a Fulcal y a Yadiel Molina y se ha visto el cambio. Entonces parece que la química ahora ha cambiado totalmente en el escogido y las águilas. Al tener esos grandes ligas que están aportando su sabiduría y sobre todo, Yari, que es lo más importante, el respeto que ellos influyen con los demás jugadores novatos. Gaby, entonces, ¿tú entiendes que este podría ser el año del escogido? Si no pasa lo mismo que pasa después de diciembre, después que se comen la cena de Navidad, que comienzan los jugadores a que no van a jugar, a que me voy a tomar un descanso, tú sabes que eso saca de balance. Eso sí es cierto. ¿Tú me entiendes? Porque hay jugadores que no han descansado, que cuando comienzan a tomar su descanso y que se firmaron en Japón, que se firmaron en Taiwán, que se firmaron... Entonces ahí el equipo comienza a desmembrarse porque nosotros no sabemos hasta qué fecha van esos jugadores porque ellos están ready ahora. pero si esos jugadores se paran, ¿qué va a pasar? Sí, yo me imagino que ellos también deben de estar que esta pelota se juega por tramo. Y hay, por ejemplo, el mismo Laureano, Ramón, él dijo que él no va, creo que va hasta diciembre. Muchos jugadores que a veces se van, no regresan. Pero lo que es Pujol, tú sabes que incide mucho esa figura y es difícil como que tú decirle que no a hombres ya de esos pilates. Yo veo ese equipo bien balanceado. Si ellos logran mantener ese núcleo, ese equipo como que para mí va a ir bien profundo. ¿Tú entiendes que este es el año rojo? Yo me atrevería a decir que sí, siempre y cuando ellos puedan mantener la estructura que poseen. Sí, porque esto es un tema de realidad. Tú entiendes que el escogido puede dar sorpresa ese año. Como está ese equipo. Pero oye, 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 cómo alinea ese equipo del uno al quinto, hermano. Héctor Rodríguez, Jim Segura, Matt Kopernick, Ramón Laureano en cuarto, Franchi Cordero de quinto, Erick González de sexto, hermano, entonces, tienen la cola, supuesta cola, Marmolejo, Aviatal Avelino, Sander Pimentel en el banco, y a Michael en el banco. Entonces, ya tú puedes saber cómo anda eso, hermano. Me refería a Junior Lake. Y lo que viene también, y lo que viene, hermano, porque se van a agregar más peloteros. Eso es lo que te digo, que si ellos logran mantener ese núcleo, al menos el grosor del núcleo, ese equipo va a ir profundo. Bueno, hermano, vamos a entrar ahora a analizar un poco el despido de José Offerman. 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 Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. El Lisey tuvo varios años una racha larguísima con los toros, que Lisey no le ganaba a los toros, no había forma de que Lisey le ganara un juego a los toros. Pero entonces, ahora Offerman llega a los toros y entonces no ganan tampoco, explícame. pero hay un tema porque ese equipo se estructuró como para ganar, porque fíjate que ellos cuando abren la agencia libre, ellos adquieren lo mejor. Se traen a Jesús Mejía, dirigente que le había dado el campeonato a los gigantes, que hasta se criticó mucho esa decisión, porque se aleja como que ellos hicieron hasta tampering, porque ellos negocian con José Mejía, Jesús Mejía, estando llevando la rienda de los gigantes y se lo llevan para allá, llevan a Gustavo Núñez de las Estrellas, se llevan sin número de peloteros caros y finalmente el equipo no ha dado pie con bola, porque es conforme a la inversión para mí que ellos como que no supieron estructurar ese núcleo, pero se notan displicentes y no entendía que viniendo Offerman. ¿Tú entiendes, Yari, que es un tema de química? ¿Eso es lo que entiendo? ¿Por qué que las piezas como que están ahí? Sí, porque ellos fueron a la agencia libre y han buscado todo lo que necesitan, pero entonces a la hora de funcionar como equipo. Ahí se abrió una chequera. ¿No están funcionando como equipo? No, 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 lamentablemente, un equipo que uno lo necesita, porque te voy a decir algo, el equipo que da más cuerda a nivel de redes y que mantiene esto en chispas, el community manager de la cuenta de los toros. El torolillo, el torolillo. Entonces, hermano, ¿tú entiendes esta designación de Febles como Manny el, como Manny el, que lo han puesto como Manny el ahí, que no ha sido decretado Manny el oficial? No, ya iba como interino, pero ya anunció, el equipo anunció que va a todo el camino de manera oficial ya. O sea, que se van con él. Ok, ¿ya le dieron el puesto? Sí, el equipo ya lo confirmó y lo vio en las redes. Él lo ha estado como dirigente oficial. ¿Un veterano, un veterano de esta liga, Carlos Febles? Sí, ¿no? Y que siempre ha estado ahí como, como de secundón, ¿tú me entiendes? Sí, sí, es así. Gabi, conforme, conforme a como estuvo los equipos, la estructura de cómo están jugando y las posiciones que exhiben, si tú crees que hay un tercer dirigente que podría ser despedido para ti, ¿cuál sería? No, hay problema, hay problema, hermano, porque ya el de la saga lo despidieron. Entonces, el de los toros fue despedido, pero entonces Licea y Estrella y Gigante se mantienen pegados ahí y tú sabes que mientras Licea gane uno y clasifique, no creo que ellos salgan de Jíbel Gómez y el tema de los Gigantes con ese juego de ayer que ganaron viniendo de atrás, eso le da un compás de espera también. Sí, pero te voy a dar un dato, independiente a todo, uno como Liceista al fin y viendo algunas cositas, algunas jugadas como que uno entiende que hay que hacer por el librito y que no han salido, para mí, para mí, el próximo en ser despedido se da el de nuestro equipo, Jíbel Gómez. ¿Tú entiendes que Jíbel se va? Sí, yo creo que sí, porque es que si eso que sucedió ayer sucede dos veces más o que se retarda un poco porque en el juego de ayer nosotros debimos ganarlo. claro, y por lo menos él hizo el cambio porque perdimos dos con Jairo Asensio, entonces pone a Jacy Mejía y ayer le da demasiada oportunidad porque es que un juego 3 a 0 en un noveno inning, está bien que te hagan una o dos carreras pero tú no puedes permitir que un juego se te vaya de la mano. No, escúchate datos hermano hablando justamente del escogido y de los toros, el escogido tiene 12 victorias en los últimos 16 juegos, ¿verdad? Ajá. El récord de Lidón en calendarios de 50 juegos en serie regular es de 34 ganados compartido con toros 2019-2020 y Lisey 2022-2023. Oye, lo que está buscando el escogido es que al paso que va pueda ser que termine hasta por encima de 34 victorias. Todo es relativo pero ellos están jugando un baseball con mucha altura y ganando de manera convincente. No, y si tú le sacas a como está la tabla normal ahora mismo, si tú le sacas a ellos un balance de cómo están los ganados y los perdidos van a terminar con un mejor récord de ahí. Eso es así hermano, eso es así. Porque realmente ellos están jugando de una manera sorprendente. Eso es así. Tenemos que reconocer que los Leones del escogido están en su mejor momento de esta temporada. No, porque hay que tener cuenta Gabi que aunque nosotros seamos una simpatía por un equipo que la hemos expresado que a veces es un misterio aquí en la liga porque los Boronistas todos tienen sus equipos de simpatía. Nosotros analizamos las cosas de una manera fría, objetiva y de manera como son las cosas. Eso es así, eso es así y no dejamos de ser liceíta pero tenemos que reconocer también tenemos que reconocer cuando porque ese juego de ayer y como están jugando las Águilas que me tienen me tienen hermano que no puedo atacar yo no puedo atacar las Águilas necesitan una racha perdedora para yo seguir atacando porque como ataco eso es así mira pero tu equipo cumpleaños sí pero que con este aguacero que hay posiblemente no lo celebren posiblemente están tendidas las lonas habría que ver en Santiago por ahí hay algo de lluvia veo que aquí reportan una imagen que está la lona tendida y en Santiago también es lo que te digo posiblemente el bizcocho y la fiesta la van a hacer sin jugar cuando viene a ver tendrán que hacerlo ahí porque tenían como a Chimbala contratado para eso o sea que sí lo van a tener que hacer adentro hay problemas ponme los juegos de hoy hermano para hoy juega de nuevo juega el I6 gigante a las 7 y media y toros y águilas entonces el I6 pretende celebrar hoy pero con esta agua Yari hay problema puede ser que eso hay que posponerlo pero Yari nosotros nosotros que estamos cerca del estadio podemos por lo menos subir a comer en el bizcocho porque que más hay que ver si nos suspenden todo no porque eso tiene que estar programado y ese bizcocho lo mandaron a hacer sí eso tiene que estar montado cualquier cosa así nos damos una vueltica y nos barramos pues por lo menos como en el bizcocho porque si no se juega ¿qué vas a hacer con el bizcocho? eso es así pues nada mi hermano Gaby ya para concluir y dejarte el espacio seguirte viendo hacerle la exhortación a todos los fanáticos no espérate espérate vamos a terminar aquí ya con el tema del béisbol para ahí entrar el sobol para cerrar Luis Gil el lanzador de los Yankees y Paul Snecker del equipo de San Diego fueron elegidos por la revista especializada Béisbol DJ como los jugadores los novatos del año que bien mira ese muchacho tuvo compiló un récord Luis Gil de 15 y 7 una efectividad de 3.50 171 ponches en 151 entradas lanzadas o sea que ese brazo fue muy útil a los Yankees y viendo a ese muchacho uno le ve un gran futuro una organización como los Yankees que tú sabes que siempre hay que poner el extra y él se mostró a la altura como un lanzador con cualidades y yo creo que este primer año lograr 15 victorias es mucho decir y en esa liga americana no y el zurdo el zurdo también con 11 victorias y 3 derrotas una efectividad y fuera de lo normal y mantuvo un dominio total también si no habría que que ya aparentemente ya se van a estar anunciando los premios hay que estar pendiente de eso hermano muchísimas gracias por tu llamada vamos ahora a concluir pues bien hermano está bien te me cuida mañana buena noche bendiciones mañana trata de no tener tanto compromiso de por Dios está bien hermano si Dios quiere mañana estaremos por ahí te me cuida saluda a la doña ya bye bye que me cuida Gracias.